Cuando de metal se habla, es común que se le dé cierta relación a esta música con cuestiones como lo son el satanismo, la maldad y el ocultismo. Y si bien hay algo de verdad en esto, considero que no es en todo el género y que se ve más presente en el black metal, aunque también en otros subgéneros, pero en menor medida. Sin embargo, en este video exploraremos un punto antagónico al antes mencionado, siendo que se expondrá al cristianismo que habita dentro del metal, haciendo referencia a algunas bandas que lo incorporan y a su importancia dentro de este gran género extremo. El cristianismo consiste en la creencia y enseñanza planteadas por Jesús de Nazaret. Existen distintos tipos de cristianismo, pero para fines de este video vamos a generalizarlo. A este metal que abarca temáticas religiosas y sacadas del evangelio se le conoce como white metal, heavenly metal o directamente como metal cristiano. Cabe destacar que el término white metal en sí no es el género de las bandas, sino que puede haber bandas de thrash, de death o de power metal, pero con un mensaje cristiano. Yo sé que parece raro, pero sí. Las letras de este enfoque musical suelen hablar historias presentes en la Biblia, promover mensajes y la adoración a la Santa Trinidad. Bandas como lo son Narnia, Mortification y Believer son unas de las más representativas dentro del metal cristiano y que llegan a gustar no solo a metaleros cristianos, sino que a todo tipo de metalero en general. La manera en la que las bandas expresan y manifiestan su creencia es de una forma muy directa en sus canciones, hablando directamente de Jesús, Jehová o acontecimientos bíblicos. Y seamos honestos, dentro de la Biblia podemos encontrar historias épicas como lo son el conflicto entre Abel y Caín, la torre de Babel, el gran diluvio y claro que los acontecimientos apocalípticos narrados por el apóstol Juan. Pero asimismo hay bandas que si bien se pueden considerar cristianas por algunos, sus letras no hablan o mencionan a Dios como tal y se refieren de una manera indirecta a él. Tal es el caso de agrupaciones como lo son la banda de rock Skylet o como la banda Flyleaf, que más bien se enfocan en dar un mensaje positivo en sus canciones. Inclusive se logran encontrar bandas con integrantes enteramente creyentes, pero que la banda en sí no tiene relación con el cristianismo representado en sus letras, como en el caso de la banda de metalcore Asylum A Dying. El cristianismo es una religión enorme que abarca gran parte de la fe en el mundo, siendo una de las religiones más grandes que existe. Y es de esperar que sea objeto de inspiración para ciertas bandas y músicos, ya que así como existe el mensaje pagano en agrupaciones de black metal, de igual manera se puede representar a las cerradas escrituras de una manera extrema. Pero también hay una corriente que pudiera parecer algo extraña para algunos, el llamado un black metal. El un black metal es aquel estilo musical que suena como black metal y se ve como black metal, pero que sus letras tocan temas antagónicos a este. Esto quiere decir que es black metal, pero con letras que promueven el cristianismo. Dentro de esta corriente podemos encontrar a bandas como lo son Antestor, Horth y Anti-Venom, convirtiéndose en un estilo muy controversial dado a su gran semejanza con el black metal que todos conocemos, pero que prácticamente habla del opuesto a este. Por consiguiente, es de esperar que este tipo de agrupaciones intenten de alguna manera combatir a las temáticas del black metal regular, porque técnicamente es lo que este ha venido haciendo con todo lo relacionado con las santas escrituras. Y no, este no es un canal cristiano y no estoy del lado de nadie. Y si eres de esas personas que pone poca atención a las letras de las canciones, puede que ya hayas escuchado alguno que otro tema de un black metal y ni te diste cuenta. Créanme, me pasó. La comunidad metalera claramente es enorme y considero que con el paso de los años va tomando mayor cantidad de acólitos. Y para todos estos seguidores habrá un estilo musical con el cual se puedan sentir más identificados, por lo que alguien que profesa esta religión es de esperar que guste de bandas con esta índole. Aunque claro está que no tienes que ser creyente para escuchar su música y no tienes que dejar de ser creyente para escuchar estilos musicales que hablen de otras cosas. Además que esto le da gran variedad al género y permite que personas adeptas a una creencia o religión específica se puedan sentir mejor identificados con el metal, porque el metal es para todo tipo de metaleros. A lo largo de la historia del ser humano nos ha gustado retratar y plasmar en forma de arte aquellas cosas que nos apasionan y nos enamoran y considerando que la música es una de las bellas artes pues resulta de esperar que suceda con las creencias propias. Cada quien decide que escuchar y que mensaje interiorizar y realmente todos somos libres de apegarnos al género o géneros que más nos llenen. Como anuncio te aviso que en las próximas semanas estaré trayéndoles el análisis psicológico de Niklas Cavarford de la banda Shining y también el análisis psicológico de Ozzy Osbourne.